Primero en calidad Wii Ux Televisión Desde Alcorcón, Madrid, España Me alegra que hayas tenido buena noche, Michael Michael, la audiencia te acerca Lo tengo localizado a 150 metros de aquí Michael, despierta Y no puede ser muy interesante Michael, le tengo que tener un problema Muchas gracias Para permitirlo, pero son móviles, no son humanos Saluda a la gente Es una réplica del coche fantástico Yo lo compré de serie Y se han ido trayendo de Estados Unidos Y de Italia Varios fabricantes Que se dedican a vender piezas Para hacer la réplica del coche fantástico Y bueno Es totalmente fiel al de la serie Dentro de lo lógicamente Que se puede llegar a tener Y bueno, poco a poco Se han ido trayendo las piezas Pues el capó, pues el morro La luz roja del escáner En el cual tenía el coche fantástico Típica luz roja Característica de la serie Los focos Toda la parte trasera Etcétera, etcétera Todo el interior Los asientos originales de la serie ¿Y cuánto tiempo te has llevado más o menos Para tenerlo como hoy? Es unos ocho años En Europa tienes un fabricante italiano Que el cual se dedica a... Bueno, un par de ellos Hay un par de fabricantes italianos Que se dedican a las réplicas De hacer piezas para la réplica Del modelo del coche fantástico ¿Vos lo usas solamente así para exposiciones? ¿O lo utilizas habitualmente? No, 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 no Este es un coche solamente para exposiciones Solo se utiliza para exposiciones Los fines de semana Y no todos los fines de semana ¿Y el mantenimiento cuesta mucho? El mantenimiento, antiguamente sí Porque había que traer las piezas De Estados Unidos Pero hoy en día Hay aquí tiendas ya en Madrid, por ejemplo Y durante y por toda España Incluso por internet Que te puedes traer las piezas Directamente te traen Todas las piezas mecánicas Y aunque crean lo contrario Las piezas de este coche americano Son incluso igual o más baratas Que cualquier coche actual ¿Cuántas unidades similares Habrá que hay en Europa? En Europa, un montón Puede haber fácil Entre 50 y 100 unidades en Europa Pero no replicadas a lo mejor al 100% Me explico La mayoría de las réplicas Son todas exteriores Solamente por el exterior No tienen el interior Homologado Ni los asientos Ni nada En España, por ejemplo Puede haber Réplicas completas Puede haber Unas 10 réplicas completas Y luego Como mucho Y exteriores ya más Solo exterior Del coche fantástico Puede haber entre 50 Unos 50 coches o así Replicados Aproximadamente Aquí en España Pero así terminados como este No Terminados como este Puede haber 10 réplicas Aproximadamente Podríamos ver el motor del coche Mi nombre es Michael Michael Maiten Mi padre es un aficionado a los coches, de hecho este coche aquí al lado suyo, este clásico que tenemos aquí al lado es suyo también, es un Princes Van de Plata de 1100 del año 68 y me decidí hacerlo más que nada por un motivo emocional. Yo antiguamente aquí en Alcorcón, para aprender a nadar, que era pequeño yo, estamos hablando de que tenía 3-4 años, pues justo cuando antiguamente solo había aquí en Televisión Española, solo una cadena que es Televisión Española y era la que echaba en aquel entonces la serie El Coche Fantástico y coincidía cuando yo iba a aprender a nadar, por lo cual no podía verla. Entonces mi abuelo me la grababa y cuando volvía a merendar con él, la veía en su regazo, la serie El Coche Fantástico, el capítulo que tocaban cada día. Y mi abuelo justo en el 86, que fue cuando terminó la serie El Coche Fantástico, pues falleció de cáncer y me prometí que, porque me gustaban muchísimo los coches y sobre todo, en honor a él, cuando tuviera dinero y trabajaba, si tuviera dinero, lo primero que iba a hacer era comprarme el coche base y hacerme la réplica de Kit, en su honor. Digamos que el conducirlo me recuerda también un poco a él, como cuando estaba con él. Claro, y conducirlo supongo que será como sentirte el protagonista de la serie. También, por supuesto. Obviamente es como sentirme como Michael Knight. ¿Sos de Alcorcón vos? Sí, de aquí soy. Hay una especie de club que son los Spanish Knights, en el cual, por ejemplo, este día 12 vamos a tener una concentración en Guadalajara, y vamos a ir unos 5 o 6 kids a Guadalajara, y todos desde aquí, desde Alcorcón, nos vamos a reunir unos cuantos desde aquí, y a Guadalajara iremos desde aquí, en una concentración. Y bueno, cada equis tiempo, pues, tenemos concentraciones, unos meetings, nos reunimos, y disfrutamos de nuestros coches, compartimos experiencias de los mismos, mejoras de cada uno, porque bueno, unos están más terminados, como es lógico, unos están más terminados, más replicados, digamos, al de la serie de otros, y luego, pues, bueno, pues, hablamos nosotros, problemas mecánicos, dudas que surgen a la gente, etc. Un poco hablando así en general de la motorización de estos coches, estaban los V6 y los V8. Este en concreto, el modelo de este, es un V6, 3.100 centímetros cúbicos, ¿vale? Que de serie daba 148 caballos, ¿vale? Pero yo, mediante el filtro este de admisión, y un chip de potencia que le añadió la centralita, y algunas mejoras de motor, le he conseguido ganar unos 170 caballos, alrededor de 170 caballos. El más potente, pues, bueno, pues, este sería el V8, el Tunnel Port Injection, así de los que más se suelen ver aquí en Europa, que da 220 caballos. Este es del año 890. Te agradecemos por tu experiencia, para que todas las personas que puedan estar viendo este video, disfruten también como nosotros lo hacemos en forma directa, y a ver si nos encontramos en otro lugar y en otro tiempo, para seguir disfrutando de estas emociones. Por supuesto, muchas gracias a vosotros por compartir conmigo esta afición de los coches, y bueno, y sobre todo del coche fantástico, que es un coche tan peculiar. Muchas gracias y a disfrutar de la mañana. Muchas gracias, Juan. Otro de los coches de colección aquí en Alcorcón, estamos con su dueño, el señor Fernando, que nos va a comentar acerca de las características del mismo, es un coche no muy común de ver, y tampoco no muy común de verlo en este estado excelente en el que se encuentra. Buenos días. Buenos días. El coche es del año 62, que vino a España, posiblemente sea posterior al 62, sea del 60. Es un coche que la casa Van den Plasch compraba las jarrocerías a Morris y las personalizaba, tanto por fuera como por dentro. Entonces, a este coche le llamaban el Rolls Royce, pequeño, por la parte del radiador, que es el Partenón griego, pero en pequeño como el del Rolls. Después, la mecánica es la de Austin o Morris, porque en aquel entonces era Morris o Austin. Y es un motor 1100, tracción delantera, la suspensión que lleva es tipo como la de los Citroën, tipo hidrolástica, no lleva amortiguadores, son vapor líquido y gas. Y, bueno, yo, el estado de conservación, pues, por dentro es todo de madera de raíz. Detrás de los dos asientos de conductora acompañante, para los que van detrás salen unas mesitas de madera de raíz también, lleva tapicería de cuero y luego este, pues, es descapotable. El me puede agitar y se hace descapotable. Este es el motor que llevaba las únicas modificaciones que yo le he hecho, el radiador iba aquí, como en los MINI, y entonces tenía cierta tendencia a calentarse. Y entonces se lo puse aquí, con un electroventilador, va aquí delante, como tiene espacio, que salta, cuando llega a 90 grados, salta el electroventilador y le baja la temperatura y demás. Después, el motor, lo que se lo desmonté, y ya le puse segmentos nuevos y demás, y le puse, le rebajé un milímetro y medio a la culata, le puse válvulas mayores y muelles de válvulas reforzados. El carburador que lleva es el que quité el suyo, que lleva dos SUVs de campana, que no tenían buen rendimiento, no llevaban bomba de aceleración, como esto, y le puse este carburador, que gasta menos y tiene mejor rendimiento que los que llevaba. Este, yo creo que debe estar ahora rondando los 70 caballos, aproximadamente, porque después también el tubo de escape se le varió, se le puso salida de cuatro colectores, y atrás con un dura más, que va al centro, que le da un sonido muy agradable. Y bueno, pues el coche va muy bien, el último viaje que hicimos fue con el club del Mini Español, que iban 27 minis de los de siempre, de los antiguos, y esto. Y fuimos desde aquí al lago de Sanabreo. Y sin ningún problema, ya más 110, 110, 120, 110, 120, o sea... Vamos a escuchar el sonido, entonces, del motor de este coche. Y para tener ya cincuenta y tantos años, pues va... Estos son los típicos motores de los mini, que son de fundición, son de culata de hierro, bloque de hierro, y debajo, en vez de llevar el cárter, lleva la caja cambios. Con lo cual, el mismo aceite del motor sirve para engrasar el cambio. ¿Qué quiere decir? Porque el mantenimiento del aceite tiene que ser más a menudo, pues se ensucia más y tal, y entonces cada 1.500 kilómetros hay que cambiarle el aceite. Ahora, el tema de la carrocería, por lo del techo, ¿es original? El techo era un extra, que se le podía montar en aquel entonces, y entonces este salía con el techo, se hace descapotable. Era un extra, como ahora el que le pide con el cristalito aquí y tal, pues sí, bueno. Y bueno, después de esto, salieron, este es el 1.100, salieron posteriormente en Inglaterra, salió con el motor 1.300, y la diferencia que había es que el piloto de atrás, en vez de ser así, era más tumbado para atrás. Y después, interior y exteriormente, era el mismo coche. ¿Y usted cuánto hace que lo tiene, al coche? 12 años. ¿Le hizo las modificaciones usted, o ya lo traía así? No, no, yo eso se lo hice yo. Porque yo tuve Mini, antes tuve cuatro, y entonces yo sé el problema que daban esos coches. En problemas de temperatura, porque se calentaban y tenían problemas. Entonces yo a este, el Mini no tiene espacio, pero este sí lo tiene aquí delante, y yo le monté el sistema este del radiador, que es del Austin Metro, de otro que salió pequeñito, que lo cogí y se lo monté. Y bueno, este, lo que tenía, como es inglés auténtico, este traía el positivo a masa, y entonces muchas veces, al ponerle la antena de la radio, saltaba y tal. Y bueno, eso lo tiene modificado ya con el positivo normal, como cualquier otro coche. O sea que aquí viene, pues, todo, todas las piezas, para poderlo despiezar, y repararlo, pedir repuestos, todo. Vienen todos los componentes del coche, cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que desmontar, y cómo, por ejemplo, el carburador que lleva original, llevaba dos, como este. Como veis, no se parecen nada a ese. Y bueno, y esto es, hacía grandes rasgos, pues, todo lo del coche. O sea que, aquí el tubo de escape, pues, se lo varié, y el sonido que tiene, pues, claro, es más bonito. El otro era más, lleva un tubito así, que luego la salida de colectores era de cuatro, y aquí se juntaba en uno, con lo cual el desahogo del coche era muy malo. Y este lleva puesto el RC40, que se llama, que es salida de cuatro colectores a dos, a la altura de los pies, y ahí lleva esta la hondura más de 40, con su silencioso, y al final se divide en dos de 20, que son los que salen. Qué bueno, la verdad que tener una máquina de estas, ¿es muy costosa? No es costosa, es que depende de lo que le quieras hacer. Por ejemplo, tener lo original, tenerlo, porque esta es la única variación que tiene, es el motor. Yo, por ejemplo, no le he metido llantas, ni le he metido nada. Lleva las ruedas originales, que son como las de un 600, es decir, finitas. O sea, yo le he tocado eso, pero ¿por qué? Para poder andar con él. Porque si no, cuando llegaba un atasco, pues empezaba a subir la temperatura y tal, hay que le poliar un electro entre las ruedas para que tirara. Y yo se lo hice así, la verdad que puedes ir a cualquier lado con él, que te lleva y te trae sin ningún problema a su ritmo y a su cosa y tal. Y bueno, va bien, puedes hacer cualquier viaje. O sea que además de tenerlo así como de colección, lo vas disfrutando cuando quieres. Sí, 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 yo este lo saco, pero vamos, por lo menos tres o cuatro veces al mes sale. No es para andar todos los días con él, pero no es por nada que se vaya a romper, sino porque hoy con la circulación como está, te da un golpe uno aquí detrás y tal y tal, desgracia el coche. Más que nada por eso. Entonces aprovecha los domingos que hay poco tránsito y tal y vamos normalmente a las concentraciones que hay aquí en la zona de Madrid y un poquito afuera, vamos, a 150 kilómetros alrededor de Madrid solemos ir a las concentraciones que hay, que siempre se publican, viene Facebook o bien hay gente que se dedica a publicarla y dice, ah, pues nos interesa, ah, venga, vamos a apuntarnos. Entonces nos apuntamos y nos vamos. No es como aquí, que bueno, que prácticamente hemos salido del garaje y nos hemos metido aquí. O sea que, pero vamos, que hay veces que se mete 150 ahí de 150 vueltas sin ningún problema. Bueno, perfecto. Le agradecemos que nos haya prestado un poquito de su tiempo para hablarnos acerca de esta joyita de colección que tiene aquí entre sus manos. Además, que yo sepa, es el único que hay en España. Y eso le da, además del valor sentimental, económicamente, mayor valor también. Tiene un valor económico como todos los coches que son exclusivos. ¿Qué valor le daría? Esto ahora mismo puede estar entre 8 y 9 mil euros, pero el problema está en quien te lo daría. Pues la gente, pues, se coge un 600, se lo arregla, el mini, lo compran baratito, muy mal, lo arreglan y tal, que al final es el más caro. Este está todo original, salvo eso del radiador de adelante, que la verdad es que el radiador de adelante es necesario. Sobre todo ahora que empieza a cantar la chicharra. Entonces, en invierno no hay mucho problema, pero en verano sí, en verano. Y sobre todo ya no es cuando vas en marcha, sino en el mismo momento que pillas una retención en la carretera y tienes que estar al ralentí, y ping, y ping, y ping, y ping, y ping, y ping, al final, pues, empiezan a echar humo por ahí delante. Y en España, a Audi, que eran unos coches parecidos a estos, eran automóviles hispano-ingleses. Allí en Inglaterra era Austin, y aquí era Audi, que es automóviles hispano-ingleses. Y está jalonado de historia, más que nada, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, vamos a ver si nos seguimos viendo, entonces, en alguna de las otras concentraciones o muestras que puede haber en Alcorcón y aquí en Madrid. Muy bien. Muchas gracias. Un placer atenderle. Gracias. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Salvador Rodríguez. Bueno, estamos haciendo notas aquí esta mañana de los coches que han traído aquí a esta posición en Alcorcón, y nos interesaría saber acerca de las bondades del mismo, del motor, de todo lo que nos puedas decir para que... Esto es un coche del 91, tiene 300 caballos, y es un coche que lo mantengo en perfecto estado, entre otras cosas, porque hay que pasar la ITV y hay que hacerlo, y en segundo lugar, pues porque me gusta mi coche y quiero mantenerlo bien, y así lo voy a mantener siempre. A mí es una gozada porque este es el coche que más me ha gustado de toda mi vida, de todos los que he tenido, que han sido muchos. Un BMW 850i, y ya digo, tiene 300 caballos. Tranquilo, a este le pones ahí una moneda y no se cae, ¿eh? Este es un motor súper tranquilo, es un V12, y como todos los V12, la tranquilidad espantosa. El único tema es el consumo, ¿no? Bueno, el consumo, el jamón de pata negra siempre suele costar más caro que el de recebo. ¿Hace mucho que lo tiene? Pues sí, hace unos 17 años ya. Yo este coche lo compré seminuevo, y era un capricho porque yo tenía otros coches para el trabajo y tal, y este me lo compré pues para salir un ratito, y vacaciones y cosas de esas. Ahora se ha quedado como coche único, pero porque yo ya me he hecho mayor. Sí, sí, había, sí. Si empezaron a venir estos coches a España cuando se fabricaron. Lo que pasa es que había muy pocos porque era un coche muy de élite, digamos. Hoy ya no es el caso porque para empezar el modelo está pasado. Yo esta mañana he venido de Talavera, porque yo vivo aquí en Alcorcón, pero yo he dormido en Talavera, y entonces he venido derecho aquí a la concentración. ¿Te acostumbras llevarlo así a exposiciones o...? Sí, sí, yo voy a las concentraciones estas que hacemos por aquí, de Villaviciosa, de aquí en Chanoe, que se hace otra, ahí donde Telemadrid, se hace en Nava Carnero, y voy, no tengo otra cosa que hacer, de todas formas me entretengo con ellos, y me gustan los coches, tengo mi pandilla de amigos, y charlamos un poquito, tomamos un vinito y hablamos sobre las cosas que nos apetecen. O sea que lo más importante es poder disfrutarlo todos los días. Claro, claro, es que si no, si lo tiene guardado para ahí de colección, pues mire usted, no. Yo lo uso todos los días. Y en cuanto a lo original, desde que lo compró, ¿le hizo algunos arreglos? Sí, sí, claro, siempre hay alguna cosita que hacer. Este coche es un poco latoso a veces, ¿eh? Y entonces esas cositas hay que ir arreglándolas, porque si no mantienes el coche, se te va. Pero como todos los coches, tú cualquier coche que tengas, si no le entretienes bien, no le mantienes como debido, pues se te va el coche, eso está claro. Esto es de gomita que se estropea, gomita que pongo, tornillo que se cae, y esto es lo que hay que hacer, y si no, no lo mantienes. Y eso es lo más importante de destacar, que se pueda disfrutar de un coche como este, que realmente está espectacular. Nos vemos, se nota entonces. Gracias, hasta otro ratito. Que tenga buen día. Gracias, hasta otro ratito. 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 Primero en calidad.